Ok, dale, vamos Llego tarde, llego tarde Tengo que encontrarte antes que salga este sol Llego tarde, llego tarde Llego tarde Las pipas en rojo y déjeme en tu alrededor Hace tantos días que no escucho su voz Solo su voz Me dijiste que no estabas bien Que yo te hacía cargar esta cruz Y ahora entiendo qué pasó Nunca supiste ver mi luz No podía dejarlo así Es triste imaginar el final Vos pediste un whisky Y yo escapé por la ciudad Sola en baile Sola en baile Sola en baile Sola en baile Es un mundo frío, este sí no estoy con vos Trato de frenarme y nunca para el motor Para el motor Sola en baile Tan sola en baile Sola en baile Sola en baile Es mejor despegarse Es mejor despegarse Si en medio de la noche me voy Prefiero darle fin Y nunca defender de vos Sola en baile Soma en baile Sola en baile, sola en baile, llego tarde Sola en baile, llego tarde, llego tarde llego tarde, llego tarde llego tarde